Soy Sandra Gripo, médica especialista en clínica médica y nutrición y hoy vamos a hablar la importancia de la nutrición y el sistema inmunitario en esta época de pandemias. Y hoy más que nunca es importantísimo una buena alimentación para reforzar nuestro sistema inmune y por eso estoy con Sandra Gripo, clínica médica en nutrición. ¿Cómo estás Sandra? ¿Todo bien? Todo bien. Haciendo muchos cambios en esta época tan complicada que el mundo está sufriendo en realidad. Esto es importante. Ya sabemos que una buena alimentación refuerza nuestro sistema inmune, pero digo hoy más que nunca también solemos comer mal, estamos mucho tiempo en casa, cocinando, tenemos las comidas desordenadas y por eso queríamos saber, bueno vos justamente que sos clínica médica en nutrición, ¿qué es importante tener en cuenta? Bueno, en estos momentos es fundamental muchos aspectos a tener en cuenta. Primero, bueno, la alimentación que es lo que se ha visto y en estos últimos tiempos de pandemia se han hecho muchos estudios científicos demostrando la inmunidad, ¿qué refuerza la inmunidad? Y en este caso la alimentación es realmente muy importante. Con el comer variado, ordenado como corresponde hace que tengamos mejor nutrición. Estamos hablando de los alimentos que son protectores a nuestra salud. Estamos hablando de verduras, frutas, carnes, lácteos, que son protectores en proporción que corresponde. Nos decíamos también la importancia fuera de cámara hablábamos, ¿no? De que bueno, este virus también afecta el tema de la edad, que eso ya lo sabíamos, el tema de la gente con un sistema inmune depresivo y también la obesidad, ¿no? Era otra de las causas que me decías también a tener en cuenta. Bueno, con toda esta pandemia se hicieron algunos estudios retrospectivos donde se vio que las personas obesas tienen mayor predisposición a las infecciones. Y esto se debe a que las personas obesas o con aumento de la grasa, provoca la grasa cuando aumenta en el organismo, provoca una inflamación. Esta inflamación es la que lleva a otras enfermedades. Entonces, por eso se toma ahora como factor de riesgo la obesidad. Bueno, hace tu consulta con Sandra Grifo, nutricionista. Como te decía, está buenísimo en esta época aprender a comer bien. Vos sos representante de PRONOCAL, que es otro método que ya hemos hablado que está buenísimo también para sumar a nuestras vidas. Así que no te quedes con las dudas y venías a la consulta, que es importante hoy por hoy, ¿no? Hacer la consulta con un médico. Por supuesto. Bueno, PRONOCAL tiene la fortaleza de quitar grasa del organismo, disminuye la inflamación, que ese es el problema que tenemos con todas las otras enfermedades. Y lo hace en forma rápida, lo hace en forma efectiva, tiene toda una implementación de actividad física, de coaching y demás, que la persona se siente sostenida y baja en forma rápida todo este riesgo que tiene la obesidad. Muchísimas gracias, Sandra. Un placer, como siempre, para nosotras. Por favor, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.